El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación con Alfonso Montalegre y Jaime Wagener. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos al programa que se transmite en colaboración con su emisora local favorita. Dentro de unos minutos les hablaremos del debut de Mónica Lewinsky en los medios de comunicación con pelos y señales. Pero antes les comentamos una de las noticias que destacó especial atención recientemente en los medios de actualidad. El pueblo kurdo y el mundo de las comunicaciones. En los últimos días el drama de Kosovo ha quedado relegado a un segundo plano en el mundo de las comunicaciones. Radio, prensa y televisión se concentran ahora en el tema del pueblo kurdo y sus aspiraciones de independencia. Ahora que su líder Abdullah Öschelan ha sido secuestrado en Kenia por agentes turcos y llevado a Turquía donde le espera un juicio en el cual puede ser condenado a muerte. El mundo entero pudo ver en los noticieros de televisión las imágenes de Öschelan cuando era llevado en un avión desde Kenia a Turquía. La respuesta de los kurdos no se hizo esperar. Decenas de miles de kurdos que han huido de Turquía escapando a la persecución viven actualmente en todos los países de la Unión Europea. Muchos de ellos se lanzaron a las calles creando serios disturbios y otros realizaron diversos actos de ocupación en representaciones diplomáticas turcas en varias ciudades europeas como La Haya en Holanda. El mayor número de refugiados kurdos vive en Alemania y allí es precisamente donde se ha presentado el mayor número de disturbios con un saldo de cuatro muertos durante un intento de ocupación del consulado israelí en Berlín. Paralelamente con los disturbios en toda Europa y especialmente en Alemania se ha podido apreciar el alto grado de organización de los refugiados kurdos. Esto se debe indudablemente a los medios de comunicación y no ha sido la televisión sino el teléfono convencional y el teléfono celular lo que ha permitido a los kurdos enterarse al instante de los acontecimientos y responder a ellos de inmediato. Tanto en Alemania como en otros lugares de Europa el teléfono kurdo funcionó a la perfección movilizando en plena noche a millares de militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, poco después de conocerse la noticia de la detención de su líder Abdullah Öcalan. En la noche de lunes al martes a partir de la 1 UTC, MedTV, la cadena por satélite kurda con sede en Bruselas cubría la detención de Ocalan. Pero ya desde las 23 UTC la red telefónica del PKK, la cadena de mensajes transmitidos entre sus militantes, funcionaba intensamente. El PKK tiene en Alemania una sólida estructura centralizada y jerarquizada a pesar de estar prohibido desde 1993 tras numerosos atentados contra empresas y ciudadanos turcos en Alemania. En el seno del PKK, Alemania está dividida en ocho regiones, a su vez subdivididas en 30 sectores. El comité central clandestino y todos los responsables locales están comunicados las 24 horas mediante teléfonos móviles. Según los servicios de información del Estado Federado Alemán de Baja Sajonia, una vez que Öcalan fue detenido, fue la central del Frente Europeo la que emitió sus instrucciones desde Alemania a toda Europa. Todo se transmite mediante teléfono móvil, ya que la veintena de miembros de la central están diseminados por toda Europa, por ejemplo, en Londres, París y Hannover. Según la Oficina de Protección de la Constitución, en Alemania viven unos 11.000 militantes del PKK, del total de 500.000 kurdos residentes en este país. La misma fuente indica que los militantes aceptaron la consigna, emitida en 1996 por Abdullah Uchalan, de no cometer atentados en Alemania, lo que demuestra el carácter estrictamente jerarquizado del movimiento. Desafortunadamente el intento de ocupación del consulado israelí en Berlín terminó con violencia, al reaccionar el servicio de seguridad israelí con armas de fuego frente a los ocupantes desarmados. La televisión en el mundo entero mostró las sangrientas imágenes en el consulado de Israel en la capital alemana, en la que perdieron la vida cuatro activistas kurdos. La situación fue completamente diferente frente al consulado de Grecia en Berlín, tomado desde las 3.30 UTC del martes 16 de febrero por militantes kurdos, pues allí la consigna era el silencio. Sin embargo, un militante confesó a la agencia francesa de prensa AFP que fueron avisados por la televisión kurda y por la red telefónica kurda en Europa. Cuando lleguen las redes mundiales de teléfono que funcionan en cualquier lugar como Iridium y Global Star, acciones como estas podrán ser coordinadas desde cualquier remoto lugar del planeta. Seguidamente otra noticia que fue de mayor actualidad recientemente. La entrevista dada por Mónica Lewinsky a la cadena de televisión norteamericana ABC ABC, donde habla del asunto con todos los pormenores. Que naturalmente no es tema para menores, así que si sus niños están escuchando, mándelos a la cama. Mónica Lewinsky, la estrella del escándalo sexual que amenazó la presidencia de Estados Unidos, se desnudó públicamente al contar lo sucedido desde el primer día que conoció al presidente Bill Clinton en una entrevista transmitida en la noche del 3 de marzo por la cadena de televisión norteamericana ABC. Con el pelo oscuro recogido, sobriamente maquillada y vestida de negro, Lewinsky parecía seria, casi recatada, en su primera entrevista desde que estalló el Sexgate o Escándalo Sexual en enero de 1998. Pero por momentos estallaba en carcajadas, sobre todo al evocar sus primeros coqueteos con el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca. La conversación entre la presentadora estrella de la cadena ABC, Barbara Walters, y la ex becaria de la Casa Blanca, cuya relación de 18 meses con Clinton desembocó en un juicio político del que el mandatario salió absuelto, tuvo por momentos toques de novelita rosa, y en otros, de pornografía barata. Y al evocar a los hombres del fiscal independiente Kenneth Starr de novela de terror. Nunca sentí tanto miedo en mi vida, dijo la Lewinsky, recordando la noche de enero de 1998, cuando la interrogaron por primera vez. Interrogada por Barbara Walters, sobre lo que pensaba sobre Starr, dijo que tenía... Demasiado miedo de responder. También mostró su dolor y su decepción, llorando al recordar cómo cambió su vida cuando su relación con el mandatario salió a la luz pública. Fue romántica al recordar que el primer día en que vi a Clinton quedó prendada. Quedé sin respiración. Era un hombre lleno de energía, de sensualidad y atractivo. Después se produjo un contacto intenso en nuestras miradas, dijo la joven de 25 años, en la entrevista grabada en gran secreto en Nueva York, el 20 de febrero, pero que no ha producido grandes sorpresas, porque ya los diarios habían filtrado desde el 2 de marzo, extractos de las partes más jugosas de la entrevista. Aunque Monica Lewinsky abrió la entrevista pidiendo públicamente disculpas al país, y diciendo que sentía mucho el dolor que había causado a Hillary Clinton y a la hija de la pareja, Chelsea, su mirada resplandecía a recordar su enamoramiento con el presidente de Estados Unidos. Dijo también que le parecía una injusticia para conmigo misma no haber tenido nunca una relación sexual con el presidente. Sonó nostálgica al evocar al jefe de la Casa Blanca. Fue dulce conmigo. Me dijo que yo iluminaba el cuarto al entrar, que era atractiva, inteligente. Afirmó la Lewinsky, bajando en esos momentos la mirada con aire de modestia. Dijo también que Clinton tuvo lágrimas en los ojos cuando rompió con ella. Expresó, sin embargo, que se sintió como un pedazo de basura cuando el presidente Clinton admitió públicamente la relación entre ambos. Me sentí como un pedazo de basura. Me sentí sucia, utilizada, desilusionada. Declaró la ex pecaria de la Casa Blanca. Es un hombre muy sensual, que lucha con su propia sensualidad porque no piensa que está bien. Y trata de controlarla, pero no puede. Agregó ella, subrayando que ella lo veía... No como el presidente de Estados Unidos, sino como un hombre. Yo lo trataba como un hombre. Dijo Mónica en la entrevista. A su vez, Walters, la entrevistadora de celebridades del programa 20x20 de ABC, intervenía con comentarios. Señalando, por ejemplo, que la Lewinsky era producto de una acaudalada familia californiana, que sufrió mucho con el divorcio de sus padres, que toda su vida ha tenido problemas de peso, y que a los 18 años se involucró con un hombre casado. Barbara Walters le preguntó a Lewinsky sobre el sexo por teléfono que sostuvo con Clinton, pidiéndolo que lo explicara, ya que mucha gente no lo entiende, lo que provocó de nuevo las carcajadas de la joven. Es algo muy rico. Le respondió la Lewinsky, segura de sí misma. La joven confesó también que por momentos tuvo sueños de terminar su vida con Clinton, sueños que dijo que él le había alimentado. Aunque afirmó que pensó frecuentemente en Hillary Clinton. La joven la describió... Como la esposa del hombre del que yo estaba enamorada. Y se mantuvo callada cuando Walters aludió a un posible vacío en la relación de la pareja presidencial. Eso le corresponde responder a él. Dijo la Cónica por un instante. La joven defendió su relación con Clinton, afirmando que no perjudicó el trabajo del presidente, ni tampoco el de ella. La relación no incumbía a los demás, dijo. ¿Clinton sintió genuino remordimiento por la relación extramarital y su desliz? Preguntó a Monica Lewinsky, Barbara Walters. Cuando pienso en la persona que yo pensaba que era Bill Clinton, creo que tuvo un arrepentimiento genuino. Pero cuando pienso en la persona que ahora veo que es, 100% político, creo que lamentó haber sido descubierto. Dijo la Lewinsky. Luego sonrió suavemente y mordió su labio inferior mientras veía una cinta de vídeo del discurso que Clinton dirigió a la nación el 17 de agosto, después de su testimonio ante un gran jurado en el que admitió la relación extramarital. La entrevista, interrumpida por comerciales que ABC vendió a precio de oro, fue transmitida en el último día para tener en cuenta los índices de audiencia de las televisiones que a continuación se utilizan para negociar las tarifas publicitarias. Mientras tanto, en un bar de Nueva York, algunos mostraron su desprecio hacia la Mónica Manía. El resto del mundo se está riendo de nosotros, de ver cómo el país se paraliza por esta entrevista, dijo un hombre entrevistado en un bar del norte de Manhattan, pocos minutos antes de la transmisión. Pero una mujer dijo que iba a ver la entrevista. Muchos quieren saber qué pasó por boca de ella misma, dijo la señora. En la entrevista de dos horas, la joven se tapó por un momento el rostro cuando escuchó una cinta grabada secretamente por su ex cómplice, Linda Tripp. Me sentí violada, traicionada, dijo la joven. Confesó a la Walters que, paralelamente a su relación con Clinton, había tenido una relación de varias semanas con un tal Thomas, de 42 años, un hombre brillante y excitante, que trabajaba para el Pentágono, donde ella había sido transferida en la primavera de 1996. Lo provocaba al respecto y le decía que tenía competencia. Contó a la Lewinsky al referirse a que trataba de poner celoso al presidente. Evocó además su relación formidable con su madre. Mi madre sabía que tenía una relación con el presidente, pero nunca le di detalles de mi relación, dijo Monica, de nuevo con lágrimas en los ojos al defenderla. La entrevista fue difundida mientras la primera dama, Hillary Clinton, asistía a una cena en Nueva York para recoger fondos. Por su parte, Bill Clinton estaba en la noche del 3 de marzo en el vecino estado de Nueva Jersey, en un acto para recoger fondos para un candidato demócrata donde no había televisores encendidos. Y de esta forma finaliza Radio Enlace Internacional, el programa de radio telecomunicaciones de Radio Nederland que le llega a través de la frecuencia de esta, su emisora local favorita. Saludos desde Hilversum en Holanda.